Estamos muy contentos porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy inauguró el primer tramo del Tren Maya. Una obra no solamente importantísima para el sureste de México, sino para todo el país. Primero es la recuperación de los trenes de pasajeros. Recuerden que en el pasado privatizaron los trenes. Dijeron que con la privatización íbamos a tener los mejores trenes en el país. Eso no fue cierto. De hecho, prácticamente desaparecieron los trenes de pasajeros. Y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador lo recupera con el Tren Maya, muy pronto el Tren Interoceánico. Y además es una obra que va a permitir el desarrollo del sureste y del país. Pasa por todos los sitios arqueológicos mayas, o muchos sitios arqueológicos mayas, en donde el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha hecho un gran trabajo de rescate, restauración, descubrimientos. Que es el México profundo. Es nuestro México, nuestra historia. Y al mismo tiempo, pues es el México de...